tirurirurirú hola qué tal hola qué tal bolitas de nieve unas pocas un poquito de pociones de visión nocturna se pone uno de estos ponemos uno de estos y ponemos uno de estos y obtenemos visión nocturna de 8 minutos pipiripiri aquí se están generando más oye yo tengo aquí otra otro sitio donde poner resistencia fuego no quiero resistencia al fuego pero venimos aquí y soltamos uno de estos uno de estos y uno de estos y aquí se van a generar más pociones como van estas tres minutos no dame poder dame más minutos me grababa tuvo que se me hace tarde hola qué tal plantitas tinte amarillo necesito flores para hacer tinte amarillo molesta 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 vale vale ya corto y a craftear a la amarilla y recogemos un poquito de lana ya lo tenemos ya lo tenemos a punto de empezar el episodio pero es que tendrías que haber preparado todo antes es que no sé qué es que nos haces perder el tiempo viendo cómo preparar las cosas oye oye calma 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 mira así que tengo ya cositas preparadas pero voy a darme tiempo darme tiempo que las cosas de palacio van despacio venga que acabo de craftear esto así que ya tengo la lana pero me falta el telescopio de este catalejo como se llame mamá esto me da algo no no me ha dado nada ajá hola jule al lío que te estoy observando qué pasa es lo que hay oye que me trae al catalejo lo acabáis de ver acabo de craftear lo que os decía en el último episodio me he crafteado pociones de visión nocturna bolitas de nieve me trae también el catalejo de turno y aunque aquí tengo poca lana he dejado en la base que está por ahí detrás más lana por cierto fijaros en esto ahí tengo la base ahí debajo tengo la base mirar esto de aquí mirar encima de mi base en la pared hay un detector de estos oye que yo me quejaba de que había aparecido por aquí uno que no sabemos dónde está de hecho no tengo ni idea dónde está pero es que mirar allí hay uno en la pared a saco entonces esto es un esto es un poquito me que porque no veas tú aquí el lío que nos puede pegar bueno otra cosa interesante es que ya vamos viendo un poquito el circuito por donde hemos estado pasando y y lo que voy a hacer ahora primero de todo y va a ser por vosotros es que me voy a tomar una poción de visión nocturna y como tengo tres cuando se acaben las opciones se ha acabado el rollo o sea se acabó el episodio no tengo más hechas pero ya está bueno ahora creo que vais a ver bastante mejor aquí está el portal central estas partículas azules que aparecen delante a mí me molestan un poco vale pero bueno y por aquí tiene que haber alguna historia de éstas que active pero no sé dónde por lo menos por aquí no los hemos visto cuando hemos subido sea que vamos para allí otra vez y hay que llevar cuidado porque cada vez que me acerco aquí se activa el tío entonces como vamos a ver vamos a ver aunque hoy tenemos un montón de visión estoy aquí como si esto fuera un domingo a las 11 de la mañana vale primero ya me veis shifteando desde el primer momento entonces aquí cuando he subido por aquí arriba tengo la sensación de que en algún lado el de aquí ya lo quite este lo quitamos se activó aquí veo que hay cosas igual es que hay alguno por aquí metido en algún lado así todo de todo de mala intención puesto por parte de mollan está claro que aparecen a veces en las paredes aquí no veo ninguno y otra cosa es que esta estructura no tenga algún tipo de hueco o algo yo por lo menos por aquí arriba la verdad no lo veo no se activa o nada creo por aquí abajo por las paredes y tal tampoco se ve ninguno y por aquí por esta estructura es que no lo veo y tiene que haber uno y el de la pareja lo quitamos aquí había uno metido en la pared que quitamos el de abajo lo quitamos pero yo no veo ninguno más tiene que haber uno porque está claro que se activó al guarden cuando vengo por aquí pero no sé dónde está quitamos uno de aquí y el de abajo también lo piqué pero es que no veo ninguno más no veo ninguno más a no ser que esté por dentro de esta estructura ahí sí que se ve uno es que me da un poquito de palo de no os lo voy a no lo voy a negar porque no saber dónde mira debe ser ese de ahí estoy seguro que es ese de ahí seguro ya está pues ya lo hemos encontrado vale pues nada me voy a bajar por aquí tranquilamente con todo el cariño del mundo intentando no activarlo porque no sé por qué a veces se activa el satanás y voy a quitar este es que ya vengo shifteando que también os digo que cada vez me fío más de mis habilidades y ya estoy por empezar a dejar de poner esto vale perfecto los voy a sacar todos ya con todo el cariño del mundo ya sabéis que si no vemos apagarse las luces no problemo genial pues ahora sí que podemos volver ahí ostras pues el último día lo tenemos muy cerca vale pues vámonos vámonos vamos a sacar de aquí porque había un montón de detectores que no sacamos el último día por ejemplo que esto fuera esto fuera esto fuera aquí había alguno más también fuera vale aquí hay otro hemos visto aquí debajo alguno también espero que ahora a la visión esté mejor creo que ahora lo veis todo perfectísimo vale que más aquí arriba parece que no hay nada más pero en la parte de abajo sí que habían por aquí que no los quitamos estos fuera fuera y fuera mira otro bloque aquí metido en la pared qué mala intención de verdad que los de mojan aquí se lo han pasado bien ellos han dicho otro lea un poco vamos a hacer que las estructuras pues puedan aparecer claro es que aquí en cualquier lado te meten uno dentro entiendo que no va a ser lo más habitual pero hay que saber que hay que llevar más cuidado a la hora de buscarlos vale perfecto pues vamos a ver qué tenemos en estos dos cofres vamos a ver en este de aquí pues nada tenemos amatistas fragmentos de amatista pantalones de hierro que esto no me sirve para nada y nada aquí básicamente un poquito de carbón un poquito de hueso pero nada interesante en este cofre un disco pero que tampoco nos aporta nada y aquí lo tenemos oye fragmentos de disco ni tan mal bueno ya me quedado sin espacio pues habrá que ir a vaciar blueberries y otro disco mira voy a hacer una cosa voy a dejarlo aquí y así no perdemos demasiado el tiempo y así podemos ir tirando para adelante que si no se me acaba se me acaba el tiempo en visión nocturna no esto no lo necesito pero esto no y así por lo menos avanzamos un poquito más vale perfecto vamos a ir para donde a ver vamos a poner un poquito las pilas hemos venido de esta zona de aquí todo esto lo tenemos hecho en esta zona de aquí no hay un mamá hay un cofre ahí arriba de esta estructura primero iluminación porque claro yo aunque ahora esté viendo perfecto en verdad aquí no hay iluminación vale pues vamos a subir aquí arriba aquí hay unas escaleras yo me traje escaleras yo me traje escaleras voy a buscar un stack de escaleras sí señor hoy esto de venir aquí con toda la luz a tope es un lujo toda esta zona está ya súper desactivada y mirar lo que os decía el otro día estamos volviendo a base y mirar y es lo típico no me había ni fijado lo vi al final del episodio de lo que digo pero y esto uno aquí arriba menos mal que no lo puedo activar de ninguna manera que ya quite aquí o no había prácticamente nada pero no veas la mala intención de poner uno ahí yo me traje escaleras ahí las tenemos 64 suficiente vámonos vámonos y vamos a subir a esa estructura con las escaleras justo ahora he dejado las litras y voy con el protector por el claro aquí las letras no me servían de nada por lo menos con la pechera pues si me aparece algo pues no sé prefiero ir con la pechera que con las litras y era esta estructura así aquí es esta de aquí perfecto vamos a poner escaleras vamos a subir arriba del todo vamos a también iluminar esta zona que veo que hay como la zona interno pero esto no sube arriba del todo no se queda aquí jolines pues vaya gracia bueno de todas maneras el cofre bueno cosas interesantes vamos a ver primero los echo chars los echo chars estos necesitas 8 y con una brújula lo que puedes hacer es esta que arte una brújula nueva que te indica dónde te has muerto por última vez sabéis las típicas misiones estas de rescate de vamos a encontrar un piercing 1 tampoco el libro no nos aporta sabéis las típicas misiones estas de rescate de he perdido el equipo hay que ir a buscar el equipo como sea no sé qué pues vale pues esto antes que perdías el equipo porque no acabas de encontrar las ubicaciones de dónde estaba esto ahora en esta versión no pasa porque con esta brújula te lleva directamente a donde te has muerto la última vez entonces pues esto es genial tenemos aquí vamos a dejar esto 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 y esto esto lo dejamos esto también y esto también y esto también perfecto y aquí luego vendremos recogeremos esto y nos lo llevaremos para las de cochas y hacerte la brújula necesitas 8 ostras se me ha hecho de noche y otra vez han pasado 10 minutos ya a lo que son 8 son 8 minutos bueno no pasa nada mira esto me van a ir bien porque por lo menos puedo saber por dónde tengo que iluminar por ejemplo aquí aquí podría iluminar esto me lo voy a llevar esto también vale aquí puedo iluminar también creo que por aquí dejemos el otro día se mira aquí podemos iluminar y podemos sacar ese sitio ya de ahí a ver tú fuera creo que estamos pues quito todo esto y ponemos aquí uno de iluminación otra genial perfecto un tramo más hecho esta zona la tenemos recuperamos estos bloques de aquí también vale y vamos a continuar yendo hacia allí a ver el planning es mirar o qué es lo que voy a hacer porque si os lo explico mejor para vosotros y mejor para mí no aquí tenemos el portal bueno se ven las llamas debajo no aquí tenemos el portal pues vamos a rodear toda la zona y luego cuando ya tengamos rodeada toda la zona vamos a ir hacia el centro vale la base la tenemos por ahí debajo y ya hicimos un trocito hacia la izquierda entonces vamos a ir rodeando todo y vamos a ir acercándonos al centro pero vamos a ir rodeando todo entonces ahora lo que voy a hacer es tirar hacia ese lado en esta zona de aquí ya hemos pasado antes que es donde hemos quitado aquí debajo esto con lo cual esto lo podemos iluminar algo bueno de hecho ya esto es la zona del centro cuidado esto ya es el centro vale pero no es donde quiero estar ahora ahora quiero irme para el otro lado quiero venirme para acá y otra vez lo que hacemos siempre que es buscar los reekers que son los chugos que son los que invocan al guarden vale eso es lo que tenemos que hacer buscar estos estos son los malvados estos son los que nos activan y nos hacen pasar un mal rato estos dos de aquí voy a desactivar los para desactivar los ya lo hemos hecho más de una vez pero repetimos ponemos lo rodeamos d de lana cuando tú lo rodeas de lana lo que pasa es que éste si emite estos son los sensores los sensores si emiten algún tipo de señal este no se va a enterar porque lo acabamos de camuflar y ahora lo que vamos a hacer es venirnos y desactivar el otro que tenemos aquí debajo que me estoy acostumbrando a ir agachado y todo esto lo podemos hacer agachado igual cuando llegamos al final le hemos pillado ya la práctica y esto ya lo hacemos pues sin ningún tipo de problema y éste no lo voy ni a camuflar porque es ni a tapar por encima porque éste ya directamente lo voy a sacar y acordarse que esto con con un toque de seda a ver otra cosa el otro día me daba experiencia y esto es porque cuando estos los picas con toque de seda te los quedas los bloques pero si los picas sin toque de seda se destruyen y te dan experiencia entonces toque de seda veis que no activa o nada perfecto todo desea esto se ha activado pero no hay nada por aquí o sea que perfecto y ahora ya sí que podemos sacar este bloque de aquí encima y quitar este perfecto y ahí no hay nada genial pues uno más desactivado vamos a poner aquí iluminación para vosotros pensar que mientras no utilizo pociones es mejor para vosotros porque hemos dicho que el episodio se acababa cuando yo me comiera las pociones y de momento vamos bien vamos a investigar un poquito esta infraestructura vamos a rodearla un poco seguir yendo en esa dirección a ver que por aquí abajo no haya más de ríeca aquí parece que todos son detectores pero no me fío mucho porque hemos visto que a veces en las paredes te ponen esta gente voy a intentar meterme aquí dentro de esta estructura no sé si hay algún sitio para poder subir pero vamos a entrar aquí a ver si vemos algo y como vosotros no estáis viendo nada mejor me tomo una poción y os ayudo se hizo la luz vale pues esta es la estructura mira antes lo digo antes lo digo este fuera lo voy a quitar no lo puedo quitar desde aquí pero puedo hacer esto subir aquí esto no activa nada porque estoy encima de la lana es que los ponen con mala fe los ponen con muy mala fe creo que no hay ninguno más esto es un detector otro detector no sé si aquí arriba habrá algo ahora lo miraremos pero este lo quito este me lo llevo también ahí hay un cofre perfecto venimos por aquí venimos por aquí ahora subiremos aquí arriba ¿qué tenemos aquí? nada antorchitas y knockback 2 vale el mejor libro del mundo el de lena rain other side este es el que sale en el nether ahora estoy flipando o este lo han puesto nuevo ostras estoy flipando este no era el del nether el other side no lo sé no lo tengo el libro del nether de esta chica está la lena rain esta esta chica dónde está aquí lena rain es la compositora de la banda sonora creo que de la 1.17 1.18 y no se ha ido haciendo más versiones pero creo creo y digo que creo porque no estoy seguro que igual ha hecho algún otro disco yo no me he enterado que también puede ser es perfectamente viable voy a subir aquí arriba a ver si se ve algo raro no, no tenemos absolutamente nada pero vamos a hacer un poquito de parkour y vamos a poner algo de antorchas porque así ya para el próximo día ya esto ya lo tenemos perfectamente iluminado genial otra antorchita por aquí perfectísimo vamos a quitar estos bloques que no los vamos allá bueno vale mirar cuidado porque aquí hay un montón de sensores que acabo de activar y ahí abajo hay uno y dos más hay que desactivar esos o sea que vamos a ir para allá con cuidado se están activando por aquí debajo creo que alguno a estos de aquí vale vale sin problema y vamos a tomar un poquito más de riesgos a partir de ahora vale vamos como ya estamos haciendo ya un máster que llevamos aquí varios episodios vamos a tomar un poquito más de riesgo qué quiere decir tomar un poquito más de riesgo bueno de entrada ir pisando sin como si como si no no qué quiere decir quiere decir que por ejemplo voy a hacer un camino hacia allí y directamente ya no voy a silenciar ni los ni las historias estas le voy a meter con lazada y lo quito lo que pasa que en este caso como hay dos voy a tener que silenciar uno y quitar el otro vale si hubiera solo uno me atrevería a sacarlo del tirón vale pero como hay dos por lo menos que veamos que no haya alguno metido en algún lado así chungo lo que voy a hacer es silenciar este de aquí delante lo hacer así y lo silenciamos vale este de atrás lo quito uuu 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 peligro peligro mirar ahí arriba hay dos más y además aquí seguramente si quito esto activaré ese y activaré eso o sea que menos mal que se me ha ocurrido echarle un ojo a esto esto es un bloque sí perfecto lo dejamos así y lo dejamos oculto vale aquí hay dos que quitar y hay que ir a esta infraestructura y silenciar esos dos de allí vale menos mal que aunque vayamos tomando cada vez más riesgos no somos ciegos y por dónde se entra aquí por aquí parece no y además también hay un cofre vamos a hacer un poquito más de alfombrillas de alfombrillas liada liada va a aparecer no no entiendo por qué si estoy encima de las alfombrillas a veces se activa no lo entiendo y tampoco entiendo por qué a veces sale el guarden y a veces no quizá porque el mismo sensor lo tengo que activar como dos o tres veces yo pensaba que en el momento que tú venías a una city tenías como un contador global a ver yo lo que no entiendo es porque si salto aquí encima se activa eso si además estoy agachado ten te voy a poner aquí alfombras hasta mañana y es que hay tres aquí eh hay tres a ver más precaución yo no puedo tomar ya claro aquí no puedo poner nada o sea supongo que tengo que sacar este rápidamente ese y ese no se va a activar espero allí no debería llegar nada porque está todo silenciado por este lado si hago así me aseguro un poquito más y si hago así creo que un poquito más o sea hay tres vale saco este rezo y a ver qué pasa bueno no sé por qué se han vuelto a activar pero como he ido rápido igual no les ha dado tiempo a invocar al bicho si se está claro que eran estos vale genial todo puedo sacar ahora sin ningún problema vale voy a quitar esos de allí ahora ya me da igual venir andando este teóricamente no debería de por qué activarse aquí hay esto vamos lo hemos activado guarden guarden míralo 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 me está oliendo me está oliendo bien para mí se quiere para mí vale bolas de nieve agachado dónde estás mira ves a la bola de nieve ves a la bola de nieve tío te acabo de tirar una bola de nieve ahí a ver vale lo he despistado sí sí se ha despistado viene no viene lo hemos despistado ¿no? míralo míralo me sigue buscando sí sí me acaba de encontrar otra vez ostras me he metido en un callejón sin salida vale sé que me ves huele 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 claro hoy no me he duchado y me detectas pues mira no será eso de allí lo que has escuchado vale vámonos pitando de aquí tú uff es que me he metido en un callejón sin salida eh como le de por dispararme me... como me de por dispararme estoy muerto vale eh... muy mal aquí tenemos agua para arriba para escapar en un momento pero... estoy agachado no puedo hacer nada de ruido lo hemos perdido de vista además se me ha ido la poti se me ha ido la poti y estoy en una zona que encima no tengo controlada vamos a ver aquí hay sin hacer ruido escaleras para bajar aquí no hay escaleras me cachis creo que lo hemos despistado eh creo que lo hemos despistado pero estoy en un sitio que no me puedo escapar yo demasiado bien lo sigo escuchando eh pero sinceramente no sé dónde está vamos a hacernos un poquito de alfombrillas y vamos a ver si conectamos esto con esto de allí y nos podemos pirar por eso vale creo que se ha metido debajo del suelo no sé si lo habéis escuchado se ha escuchado como un ruido así un poquito raro de... de como... como cuando lo invocas pero creo que se ha metido debajo del suelo vale bien vamos a volver por aquí vale, ahora ya no está vale, y sabemos que se nos ha activado cuando nos hemos metido por allí vamos a volver a esa zona bueno, pues oye, he dicho vamos ahí ya sobraos, sigilo o tal no sé qué a ver, se ha activado por el de arriba o sea que tengo que venir aquí saltar con mucho cuidado quitar este bloque quitar este y rezar para que no se active el de abajo que parece que no vale ahora sí, ¿no? ahora los hemos quitado todos si yo pongo aquí una antorcha no pasa nada, ¿no? vale, genial pues desactivado zona desactivada que miedo, ¿eh? de verdad y además el tío venía, ¿eh? esta vez salvado estoy sudando como un cerdito, tú que mal que lo paso pero ¿cómo puede ser que el minecraft haya puesto esto tan chulo? me flipa, la verdad no sé vosotros si habéis jugado en esta zona y tal pero me parece increíble, me parece súper chulo aquí hemos dicho que no había nada ahora miraremos cofras, ¿eh? pero todo esto lo puedo ir quitando que no hay nada vale, perfecto, perfecto, perfecto bueno, pues antes os estaba diciendo, creo porque me he quedado a medias que cuando picas un bloque de estos del del deep dark con una azada con silk touch te llevas el el bloque pero si lo haces con uno que no tiene silk touch lo matas y te dan experiencia estos bloques vale, entonces nada que lo sepáis esto es lo que hay eh, aquí se ha disparado algo aquí, ¿dónde hay uno? tiene que haber uno por aquí hola es lo que os digo, yo creo que meten algunos debajo del suelo, ¿eh? veo aquí, se activa algo eh, de verdad os lo digo que creo que me hacen la pirula creo que algunos, este es el de ahí arriba seguro a ver, voy a quitar este vale, y se activa alguno más por aquí, ¿no? si, oigo uno pero no lo veo mira mmm, esto me molesta a ver, no os voy a engañar no me molesta a mí, sinceramente no me pasa nada me- parece bien está divertido y tal pero entiendo que para alguien que quizá no sepa tanto del juego esto es un faenón bueno manzanas encantadas tú esto es una súper recompensa esto es una súper recompensa y además dos mira primera vez que tenemos esto nos va a servir para hacer banners y cosas en el futuro genial perfecto vale cuidado diamante y con mending y protección 4 ya que aquí le ponemos un yo que sé un irrompibilidad 3 y hemos hecho ya la semana con esto me lo llevo la experiencia no me la puedo llevar y esto sí y esto no me cabe bueno podemos hacer aquí algo así y me llevo el cofre y así sé que lo ha sacado vale vamos a iluminar esta zona vamos a sacar que no quede aquí algún despistado de estos y ahora sí que si soy muy sincero os voy a decir que creo que ya hemos hecho bastante exploración sin cortes yo creo que tres episodios es más que suficiente es ese de arriba lo que falta quitar pues lo quito y por aquí también parece que hay alguno más quito todos estos ponemos iluminación aprovecho estos bloques que voy sacando para ir rellenando perfecto genial recojo todo esto y que tenemos aquí bueno otra armadura flame bueno me interesa el tema del este de andar de espacio 3 pero de momento no nos sale vale voy a hacer una cosa son y 28 llevamos 28 minutos voy a hacer una cosa vamos a vamos a hacer lo siguiente es esto lo voy a dejar para fuera de cámara voy a hacer como antes voy a dejar aquí las cosas de los cofres estos últimos que hemos ido sacando ya luego vendré a recogerlo vale así como mínimo no estamos perdiendo tanto tiempo lo dejo todo aquí así perfecto y vamos a hacer un poquito más de zona va que queda una poción de visión nocturna y hay que aprovecharlo como si fuera la última vale vamos a ver porque esta zona yo estoy aquí andando alegremente porque sabemos la hemos desactivado pero deberíamos llevar mucho cuidado Bueno vamos a meternos por aquí y vamos a ver si desactivamos esta zona y te de aquí y dejaremos el episodio por aquí y el siguiente lo haremos con cortes ya cuando estén las zonas limpias y si hay alguna cosa como voy a estar grabando del tirón vale mirar ahí hay uno pero vamos a ir en principio hacia esa zona de allí y esta columna ahora os pongo visión va voy a poner visión en esta columna que chula una zona diferente con trozos de lana está bien que haya zonas con lana porque esto te permite si te has quedado sin lana pues recuperarte lo que bastante bien esta parte vale vamos a ir aquí con cuidado porque no veo ningún shilker alias invocadores de chicos malos pero tampoco es para fiarse mucho ya sabemos que nos los meten en las paredes y luego la liamos vale aparentemente parece que no hay por aquí habíamos ilumineo antes por esta parte de aquí detrás parece que tampoco vamos a venir por aquí así avanzar un poco por aquí parece que no hay ninguno tampoco parece que esta zona está bastante limpia de bichos parece ahora echar aquí un poquito más de alfombritas vale pues visto que aquí no hay nada nos vamos a arriesgar un poco bueno antes de arriesgar me ilumino muy rápido vamos a mirar esta zona del centro de aquí no sé si puede haber o no he visto lana pero claro esto no sé si hay lana solo o también hay bichos vale bien esto lo obligaremos con esa zona de allí que tenemos ya y aquí sí que tenemos que llevar cuidado porque aquí hemos dicho que habían mirar ahí hay uno ahí hay otro 2 y luego cuidado con las paredes que ya sabemos que a veces mollan y su generación vale perfecto vamos a ir a esta zona voy a picar estos de aquí a ver que no aparezca nada voy a arriesgarme un poco porque voy a empezar por aquí mira voy a empezar por aquí si esto no activa nada me estoy arriesgando bastante y si no pues mira saldremos corriendo no hay que no se ha estado agregadas estos no activan nada estos tres y si me vengo por aquí vamos a poner en torchas ya donde están mis antorchas me quedan sólo 17 hay que hacer antorchas hay que hacer antorchas vale vamos a explorar esta zona a ver aquí que hay esto es pasillo no estas son las típicas zonas de pasillito para meterle algo de iluminación en la zona de arriba no hay cofres nunca en las zonas de estas no parece que no Vale perfecto uno más de iluminación por aquí vamos a ir por esta zona de aquí detrás aquí hay muchos detectores de estos pero no se ve nada de chulo así que si poneros a enviar mensajes a más allá fuera y fuera vale tenemos una un poquito más terminado pondremos aquí algo de iluminación 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 y me estoy saliendo de mi zona ya lo que fuera este que también está rando en fuera 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 y fuera perfecto perfecto vamos a explorar la zona está de la lana bueno hay que llevar cuidado con esto no es que no me fíe mucho es que no me fío nada entonces como no me fío nada voy a bloquear este por si acaso y voy a bloquear el otro y se ve ahí el fondo estas columnas son chulas me gustan no se ven más no no pero bueno en cualquier caso vamos a tapar este vamos a tapar por arriba que no hubiera alguna cosa por arriba también perfecto vale y hay que llevar cuidado con este de aquí porque puede ser que desde el otro lado se puede activar algo entonces esto lo vamos a dejar para el próximo episodio pero esto sí que quería investigar rollo un poco que hay por aquí en medio aparte de la hay algún cofre o algo tenéis algo vosotros por aquí hay algo amigo no esto es lana pura y dura vale pues mira ya que estamos aquí podemos subirnos mirar cofre detectores 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 vamos a hacer esta zona de aquí y vamos a dejar el episodio hay que llevar cuidado con esa zona de ahí vale perfecto pues ya está lo tenemos claro me bajo aquí me vengo por aquí vamos a ver si encontramos la entrada esta estructura aprovechando lo que nos queda de luz otra vez un episodio de 40 minutos ya verás tú y otra vez sin cortes mira que he dicho no me preparo y tal bueno hoy habéis visto por lo menos habéis tenido algo de visión que estos días atrás sin visión para vosotros entiendo que sea bastante rollo menos mal que no tengo comentarios bueno menos mal que no leo los comentarios a un mamá había lío aquí dentro ahí no lío hay mucho lío aquí dentro hay tres y uno fuera no voy a arriesgar voy a venir aquí agachado como un campeón tapando esto es así no me fastidia es porque se invoca uno porque se ha invocado y porque se ha invocado si teóricamente estaba yo gachado tranquilamente bolas de nieve está aquí arriba a ver si me escapo así no me viene el tío está oliendo me pero igual me escapado ya a ver que no me vaya yo como antes como parece que el tío de momento no me encuentra está por ahí como diciendo aquí estaría el tío se me ha ido se me ha escapado se me ha acapao dónde estás tengo ganas de verlo ya que me he hecho el catalejo oigo pasos esto creo que es un poquito arriesgado lo que estoy haciendo pero no lo veo hola aquí aquí mira no mira no bueno estaba la columna está en medio pero habéis visto que se ha metido debajo del suelo es cuando llevas un rato y le haces la pirula que el tío no te encuentra dice pues yo me meto otra vez para mi mundo para mi rollo vale tengo que reconocer que esto alguien que no sepa jugar al minecraft o sea me imagino ahora un chaval joven joven me refiero yo que sé a alguien que tenga 10 12 15 años que a ver que no son chavales que tengan una super habilidad o que sepan mucho del juego simplemente que juegan por jugar ostras cuidado el cuidado porque poca broma vale pues teóricamente estos están todos desactivados voy a meter aquí un poquito más de caña para que esto seguro que no active nada se me acaba de ir la historia está vale ahora que deberíamos hacer pues me voy a ir para el otro lado y voy a desactivar el que está abajo en el suelo antes de poner la iluminación por ningún lado voy a desactivar este la red con tu que susto puedes activar este de aquí y para hacerlo me voy a saltar aquí encima voy a quitar este bloque y debería tener a mano ya esto voy a pegar hasta con esto bueno se han activado cosas por arriba pero creo que ya está la cosa controlada bien esto quiere decir que todo lo que hemos desactivado ya arriba un cuidado aquí hay más vamos a desactivar ahora los dos de arriba ponemos iluminar bueno iluminación no me queda mucho pero podemos meter aquí un par de antorchitas un par de antorchitas perfecto que tenemos aquí bueno pues mirar tenemos un poquito más de cosas no sé si llegaremos ya tener 8 en total pero nada más interesante una botella de regeneración pero nada más vale yo voy a hacer una cosa fuera de cámara porque es que otra vez media hora de esto es otro tostón son tres episodios no vamos a hacer ninguno más de estos yo en el siguiente voy a grabar todo el tirón pero voy a hacer cortes cada vez que cierre una zona la cierro y os enseño lo que hay en el cofre porque ya no vale la pena ya lo habéis visto además con iluminación y sí que voy a hacer con vosotros la parte central esta parte que se ve ahora detrás mío vale justo encima de mi cabeza veis ahí donde hay esas llamitas y arriba que se ve ese cuadradito que parece un horno como un portal pues cuando llegue ahí sí que lo voy a grabar y luego todo lo que me vaya saliendo en los cofres pero es que en el siguiente episodio uno más de estos es un pollo un rollete aunque sé que a muchos de vosotros nos gusta ver jugar las partidas así del tirón y por eso de vez en cuando traigo este tipo de partidas o sea que lo siento a los que os gustan los timelapse y la construcción y toda la movida pero es que esto es parte del survival entonces cuando uno dice me he ido de exploración y he hecho no sé qué pues mirar una hora y media explorando y no me he terminado esto o sea que súper chulo la verdad es que me lo estoy pasando genial en este en este escenario sacarme el sombrero y chapó a la gente de mojan porque es una manera completamente diferente de jugar a minecraft y apetece apetece a ver es como todo es la novedad está muy bien pero oye es entretenido la verdad es que es entretenido y es guay igual dentro de dos años pienso ostras una unas ruinas de estas ancestrales a qué rollo me piro de aquí vale pues igual sí pero ahora mismo tengo que reconocer que por lo menos la primera vez que juegas esta zona tengo que decir que es divertidísima o por lo menos yo me lo estoy pasando genial nos vemos en el siguiente adiós agur